Música Yo les voy a explicar una ley económica que se llama ley de costos comparativos pero que van a deducir ustedes la importancia de esa ley yo no soy economista, yo soy ingeniero y estudié economía en mi casa y cuando descubrí esta ley no lo creía porque siendo ingeniero estaba condicionado a pensar de que lo que entra es lo que sale tal vez en forma diferente pero que no agrega nada en el camino en un proceso y cuando descubrí que en un intercambio libre las dos personas ganaban dije esto no es posible lo leí una cantidad de veces y después dije yo ya no entiendo nada y fui a llamar a un vecino que también era ingeniero y le dije por favor leete estas dos páginas en Human Action en la acción humana y él le dedicó rato a eso y me dijo mira tienes razón Mises tiene razón entonces me empecé a dar cuenta de las implicaciones de la comprensión de ese fenómeno que es muy incomprendido mejor dicho no es comprendido por la gran mayoría de economistas inclusive algunos economistas con premio Nobel y me di cuenta de las implicaciones y empecé fundé un think tank en el 58 para divulgar este descubrimiento y de ahí fue que salió la universidad de ese think tank que se llamaba Centro de Estudios Económicos Sociales entonces yo les cuento eso para que vean la importancia que yo le doy a comprender lo que les voy a explicar en Acción Humana de Mises aprendemos que si bien el conocimiento comienza con la observación empíricamente para establecer las premisas en que nos vamos a basar después para comprender los fenómenos pero ya entonces es un proceso deductivo la primera apreciación de las circunstancias en que vive el hombre es desde luego empírico por experiencia pero ya después se convierten en fenómenos complejos que requieren del uso de la lógica deductiva voy a apuntar aquí las premisas todos queremos mejorar el hombre el ser humano puede escoger y todo el tiempo está obligado a escoger ahorita se están están escogiendo quedarse ahí sentados una hora y no debe hacer otra cosa tal vez más alegre tres todo es escaso es decir no hay nada infinitamente abundante que solo lo podamos tomar como es el aire el aire hasta el momento no es escaso podemos no tenemos que trabajar para poder conseguir el aire para respirar y cuando respiramos no le estamos quitando mayor cosa a los demás tal vez estamos diluyendo un poquito el oxígeno pero no tenemos que trabajar para conseguir el aire no tenemos que sacrificar nada y por eso es que existe por eso existe el acoso de oportunidad porque para conseguir algo tenemos que prescindir de otra cosa que podíamos haber obtenido si empleáramos los recursos o el tiempo para conseguirlo no somos omniscientes ni infalibles aunque dicen que el hombre es el único que se tropieza en la misma piedra varias veces antes de aprender cinco que tratamos de evitar el trabajo porque claro que si a uno le encanta su trabajo pues ya no es trabajo es hobby ¿verdad? y ese es el secreto de ser feliz encuentran un trabajo que sea hobby para ustedes y lo van a hacer bien y van a estar felices pero generalmente hay que trabajar hay que hacer cosas que tal vez no nos preferiríamos no hacer pero hay que hacerlo quiere decir que el trabajo no es riqueza sino que es en ese sentido negativo resta riqueza claro que hay que trabajar para hacer riqueza pero el trabajo en sí pues no es riqueza y muy importante todos somos diferentes y diferentes en distintos grados porque dos personas dos deportistas pueden ser muy parecidos en su habilidad deportiva pero si fueran exactamente iguales no habrían concursos de quien es mejor no habrían competencia y la competencia es de uno puede ser mayor en un deporte y mucho mejor en el mismo deporte en otro deporte y ser siempre mejor que el otro puede ser que el otro sea inferior deportista que uno pero eso eso no importa como vamos a ver bueno esto es lo que Mises dice esa es la realidad que confrontamos y también dice Mises y yo lo creo firmemente después de haber dedicado mucho tiempo a pensar sobre estas cosas de ahí se deduce todita la ciencia económica de ahí se puede deducir lógicamente la teoría monetaria bueno las leyes del comercio internacional y todo lo más es que se basa la economía en esta realidad que no la podemos cambiar si y de ahí salen las leyes económicas que ahora consideramos correctas si cambian esas cosas pues entonces las teorías económicas ya no serían correctas habría que elaborar otras para las condiciones que queremos explicar para el ser humano lo que fija sus metas lo que quiere y eso lo hace subjetivamente porque el valor es subjetivo cada quien aprecia las cosas en forma distinta y las mismas cosas en las las metas lo que los objetivos los escogemos subjetivamente pero entonces confrontamos el hecho de escoger los medios para satisfacerlos y eso ya es objetivo porque ya está uno comparando costos cuánto tiempo me va a costar hacer aquello cuánto tiempo me va a costar hacer aquello cuántos recursos de estos voy a gastar para eso y etcétera etcétera eso ya es un cálculo de contabilidad de objetivo no es subjetivo entonces vamos a hacer un análisis de dos personas que van a intercambiar y vamos a definir su competencia en términos de las horas que necesita para hacer cada cada bien cada artículo y vamos a comparar con Pedro y Juan y vamos a definir su competencia en términos de cuántas cosas puede hacer cuántos panes puede hacer en 12 horas y él hace un pan por hora así que hace 12 panes y cuántos pan cuánta ropa puede hacer si seis ropas en 12 horas se dilata dos horas para hacer cada ropa y Juan en 12 horas hace seis panes y en 12 horas hace dos ropas ahí es un ejemplo que hay que explicar porque no basta si yo pusiera aquí 12 ropas pues sería muy fácil decir bueno Juan hace 12 ropas y este es mejor en hacer ropa y este es mejor en hacer pan así es que ahí sale natural la división de trabajo pero eso no basta hay que explicar por qué la sociedad le conviene colaborar con los menos aptos entre estos dos el producto nacional bruto de estos señores es 18 panes más 8 ropas ahora lo que viendo esos números imagínense cómo podrían cambiar con beneficio mutuo que los dos salieran ganando qué van a hacer cada quien para salir ganando fíjense que la superioridad de Pedro no es en ambas cosas pero no es igual en ambas cosas en pan en pan es 2 a 1 y en ropa es 3 a 1 entonces como vamos a ver la forma en que van a aumentar y la producción sin modificar las 24 horas que le estamos asignando a cada quien en este caso y así va así ocurrió originalmente la gente voy a explicar después cómo lo percibe pero siendo la ventaja grande de Pedro la ropa le vamos a asignar las 8 ropas a Pedro sí a Pedro 8 ropas y eso quiere decir que está utilizando 16 horas de las 24 quedan 8 8 yo voy a equivocarme algunas cosas para ver si lo pescan si se están 8 horas y cuántas horas hace 9 no hace un pan por hora hombre hace 8 8 panes y como ya este hizo la ropa no le dejamos nada de ropa y le ponemos 24 horas a hacer pan y entonces hace el doble hace 12 panes ahora la multiplicación de los panes se llama esto también 8 y 12 20 panes y 8 y las 8 ropas ahora por haberse dividido el trabajo de acuerdo con su ventaja comparativa el esfuerzo en común aumenta el producto y ahora hay dos panes más con el mismo trabajo la misma eficiencia la misma productividad pero hay dos panes más ahora pueden hacer un intercambio por ejemplo el siguiente aquel necesita las dos ropas que haría entonces este le da dos ropas y ya tiene aquí dos ropas pero le dice a cambio de cinco panes entonces este le quito cinco panes y le quedan siete panes y este le quito las dos ropas que le dio y le quedan seis ropas y como recibió cinco panes son 13 panes ahora los dos tienen un pan adicional después del intercambio con exactamente el mismo trabajo esto es lo que a mí me sorprendió que les contaba así un rato ahora esto tiene una cantidad de implicaciones por ejemplo este se enriquece solamente porque este se enriquece porque si no no haría trato este si ustedes piensan en los alcances de esto es la demostración lógica terminante de que en una economía libre donde las personas están escogiendo sus intercambios las dos personas ganan y vale de la pena decir ahí que el que más gana es el que más da de ganar el que más enriquece a los demás es el que hace fortuna y si ustedes están pensando hacer negocios en la vida van a ver que cuando salen de su profesión en lo que realmente están compitiendo es en hacer más ricos a los demás porque solo así van a escoger ellos hacer negocios con ustedes en vez de con otro cuando yo compro un programa a Bill Gates no es porque Bill Gates me caiga bien o mal porque ni lo conozco es porque su competidor no me enriquece en la misma cantidad entonces todos los que estamos buscando todo el tiempo en el mercado donde comprar no lo estamos buscando porque nos cae bien el panadero o el que hace la ropa o el sastre estamos pensando en nuestras familias nuestras necesidades nuestro placer etcétera etcétera es quien nos beneficia más a quien compramos y lo que se produce es para los demás no para uno y no al gusto de uno yo estoy involucrado en negocios de cerámica y hacemos muchos pisos y los encargados de mercadeo y de fabricación tienen la idea equivocada de que yo tengo mal gusto y resulta que ellos me dicen mire si hacemos las cosas a su gusto no vendemos nada porque la gente no tiene el mismo gusto que usted entonces todo lo que hacen ahí es de no me gusta pero en fin como yo no estoy como yo no voy a usar ese piso sino lo que quiero yo es quitarle esos clientes a la competencia entonces aquí la empresa está dedicada a ver cómo enriquece más al ama de casa que con embellecer la cocina que el otro pero eso es muy importante y es se deriva de esto cuando se comprende que es factible que las dos personas ganen en un intercambio entonces ya uno va entendiendo cómo es la economía las personas comparan su costo de obtener un pan fabricándolo gracias con su costo de obtener el mismo pan porque eso lo determinó subjetivamente quería un pan pero ahora cómo lo consigo mejor si yo quiero producir maíz de repente siembro algodón porque con la venta del algodón compro más maíz del que yo puedo producir en esa tierra la gente sabe compara y para eso sirven los precios compara cuánto le costaría a uno hacer las cosas decidiendo qué recursos se van a usar o obteniendo haciendo otra cosa para intercambiarla por otra como en este caso este señor para obtener más para obtener más pan sin perder ropa dispone no hacer ropa porque la puede obtener aquí a cambio de tales panes y así los dos ganaron ahora ¿quién ganó más? vamos a ver ¿quién ganó más? los dos ganaron un pan uno diría que ganaron lo mismo pero mirámoslo en tiempo en tiempo este ganó una hora y en tiempo este ganó dos horas así que Kike este ganó más que aquel si lo medimos en horas y si lo medimos en ropa hagan la cuenta porque ganó más Pedro nosotros no podemos saber quién gana más porque no sabemos el costo de oportunidad que tiene cada persona y eso es el costo de adquisición de las satisfacciones es el costo de oportunidad y como nosotros no nos podemos ver en las cabezas de todos no podemos saber cuál es su costo real y por lo tanto no podemos pontificar este es un intercambio justo porque no hay tal cosa los intercambios en primer lugar son desiguales y los los valúan las personas que están actuando y los valúan según su costo de oportunidad su propio costo de oportunidad así es que es imposible saber comparar los costos muchas veces creemos que si esto se vende en 10 quetzales pues que es y se vende a todos en 10 quetzales y todos compran en 10 quetzales uno cree que hay algo de magia en los 10 quetzales y que ese es el precio justo pero si esto es una economía van a saber que el precio puede variar puede bajar para poder vender más el precio baja el precio para vender más pero si sigue bajando va a llegar a cero así que no gana nada así que hay un punto donde gana más y eso es la elasticidad de la demanda y todos los que compran ese producto están comprando a un precio menor que el que estarían dispuestos a pagar porque si sigue subiendo el precio va a seguir con algunos clientes los que estaban dispuestos a pagar más pero no tienen que pagar eso más porque como el que vende está tratando de vender mayor cantidad está bajando el precio hasta que optimiza la cantidad y el precio a manera de que el ingreso sea óptimo máximo todos los que están comprando a un precio menor los que estarían dispuestos a comprar están comprando una ganga por ejemplo cuando yo compré un programa a Microsoft pues me cuesta 200 dólares pero yo pagaría mil porque el beneficio que tengo para mí más que vale eso yo soy de los que están ganando al comprar a un precio bajo para que Gates tenga volumen y para llegar a tener más clientes todavía tiene que bajar el precio más cada vez que lo bajo un poquito va aumentando un poquito la clientela entonces todos los anteriores compradores están con una ganga y los vendedores igual los vendedores que tienen venden al precio que que pueden optimizar sus utilidades y no lo venden al precio que es que que estarían dispuestos a venderlo sino a un precio mucho mayor del que estarían dispuestos a venderlo porque hay unos muy eficientes que ganarían con venderlo en 10 por ejemplo pero hay otros que si no venga 15 no están en ese negocio y no venden nada entonces si el precio es 16 el que le costó 15 ganó 1 y el que le costó 10 ganó 5 entonces todo es no es no es factible ponerse uno de juez y moralizar sobre la justicia de los intercambios y todo eso porque no tenemos la capacidad para tener la información para emitir un juicio inteligente ahora lo que si podemos saber con certeza es que las dos personas cambian porque una de las premisas es que todos quieren mejorar entonces no van a intercambiar para estar peor van a intercambiar si consideran ellos a su juicio valorizando lo que están lo que les costó el dinero con que van a pagar con lo que les costaría hacer el bien que van a comprar nunca vamos a saber quién gana más pero si vamos a saber siempre que si no fuera que ganaban los dos no 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 hay intercambio ¿de acuerdo con lo que yo les decía que el que hace más fortuna es el que enriquece más a la sociedad y si uno no entiende eso ya le importan un pepino las diferencias de riqueza porque las diferencias de riqueza las causan los consumidores ellos se sacan el boleto y votan con su voto a favor de aquel y no a favor de aquel en el plebiscito diario del mercado que la gente está votando a favor del que más lo enriquece entonces ¿quién es el gobierno o quién es uno para decir que las diferencias de riqueza son injustas si la misma gente es la que ha votado para ser más rico aquel que aquel y además hay que tomar en cuenta que la riqueza de aquel no causó la pobreza de ellos sino que disminuyó la pobreza de ellos en algún grado siempre que sea economía de mercado no una economía mercantilista como típicamente en América Latina y siempre que no existan privilegios a sectores preempresariales o laborales o de cualquier índole si si las la actitud del gobierno es neutra referente a las actividades económicas de la persona entonces sí podemos decir con certeza eso hizo fortuna porque enriqueció más a la gente entonces la 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 plataforma moral de los que están diciendo que las diferencias de riqueza son malos se derrumba se derrumba porque él lo que está diciendo es que toda la gente se equivocó con hacer aquel rico y entonces le vamos a poner un impuesto a aquel rico para quitarle el incentivo de más trabajo y a quien perjudica a él poco porque a un multimillonario le quitan un millón no importa pero a la gente que más afecta en cantidad de gente es todos aquellos que se hubieran beneficiado de intercambiar con él en vez de con el que ahora tendrán que intercambiar porque se le disuadió producir más ven ustedes las implicaciones de saber que la riqueza de unos no es la causa de la pobreza de otros yo he dado muchas charlas sobre cómo salir de la pobreza y entre las cosas que explico es por qué el impuesto progresivo a la renta causa pobreza porque en en el mercado en la sociedad la gente trabaja para producir lo que desea ya sea directamente o base de intercambio y la cantidad de su producción depende de su productividad de cuánto puede producir en el tiempo dado o con la cantidad de tierra disponible o con algún recurso disponible la productividad que es no es producción mucha gente habla dice productividad creyendo que está diciendo producción en una forma más elegante no son dos cosas muy distintas la productividad con relación a los recursos que se van a utilizar bueno lo que lo que cualquiera va a producir depende de su productividad porque eso es lo que alguien le va a pagar a él por trabajar si una persona produce seis panes pues si en el mercado los seis panes valen tanto solo va a tener esa cantidad pero si produce si tiene el doble de productividad va a tener un ingreso el doble de eso entonces en última instancia la productividad de las personas es lo que va a determinar su ingreso porque primero su ingreso es en especie si está cortando tablas pues el número de tablas que cortó o si está haciendo trabajo en la oficina la cantidad de trabajo que aportó es decir el ingreso es la producción de la persona según es valorizada por los quienes la están comprando libremente el esfuerzo o los bienes entonces la única manera de aumentar ese ingreso es aumentando la productividad y la forma más espectacular de aumentar la productividad es con capital la función social del capital también nos dice Mises es aumentar la productividad del trabajo aquí una persona que está con un asadón moviendo tierra ¿cuánto le podemos pagar? digamos en Guatemala digamos cinco dólares diarios más o menos no se va a ir la telefinja bueno pero entonces invertimos cuarenta mil dólares y sentamos al señor aquí ¿y cuánto le podemos pagar? diez veces más cincuenta por día aquí nos cuesta si mueve un metro nos cuesta cinco dólares el metro y aquí pues va a mover cien metros dividido entre cincuenta nos cuesta dos dólares el metro esto también nos explica un fenómeno que es que los salarios solamente pueden subir cuando baja el costo de mano de obra por unidad porque eso es lo que le permite este costo bajó de cinco a dos hay tres de diferencia esa diferencia se reparte entre lo que compró el tractor y el tractorista el capital es lo que aumenta la productividad y no necesariamente la productividad la maquinaria tiene que ser del trabajador ¿el trabajador? ¿qué le importa? si va a aumentar su productividad y eso justifica que se le pague más pues invierte en la máquina el patrono porque yo quiero invertir en comprar una casa o en comprar otro carro y no me voy a poner a invertir en el tractor o en la finca porque no tengo los recursos entonces no importa la herramienta que aumenta la productividad el propietario pues el dinero que gastó no lo puede usar para divertirse pero si puede usar para divertirse el rendimiento del trabajo aumentado por el capital entonces poner un impuesto sobre la renta tiene el siguiente efecto este tractor se compró con dinero que no necesitaba el dueño para vivir satisfactoriamente porque tenía ingresos superiores a la mayoría eso lo vuelve capitalista compra el tractor pero el más beneficiado es este ahora con qué dinero con esos ingresos que decía que eran mayores que el promedio esos son los que precisamente se le ponen los impuestos sobre la renta y mientras más eficiente y más productiva es la persona mayor tasa le ponen a un impuesto ahora supongamos que el impuesto sobre la renta disminuye la la el abastecimiento de capital esto no existe porque se fue un impuesto sigue ganando esto la única manera de sacar a los pobres de la pobreza es ofreciéndoles mejor oportunidad ahora no se les ofrece mejor oportunidad porque uno quiera beneficiar en la sociedad se le ofrece mejor oportunidad porque uno quiere ganar más ahora si ganar más se vuelve pecado social y se le ponen impuestos para financiar para redistribuir a la gente que no produjo ese dinero pues entonces el más perjudicado no va a ser el que el que sufrió el impuesto porque esa tasa es progresiva pero va aumentando a medida que el ingreso sube si le quitan lo de arriba pues todavía tiene todo lo demás pero sufrió el que no vio su ingreso duplicado o triplicado por falta de capital si ustedes y el capital desde luego desplaza gente porque este señor aquí sentado pues desplazó a 50 laborantes con pala pero esa es una manera de verlo la otra manera de verlo es liberó a 50 gente para que hicieran otras cosas que la sociedad también quiere y que no era posible ponerlos a hacer eso porque era más importante lo que estaban haciendo con la tierra así fue como se industrializó el mundo cuando empezaron las fábricas necesitaban trabajadores las industrias necesitaban trabajadores pues ¿de dónde los iban a encontrar? en el campo pues casi toda la gente estaba en el campo entonces fueron a ofrecer más salario para sacarlos del campo cualquier inversionista tiene que ofrecerle al futuro trabajador una oportunidad mejor que la que tiene porque si no se queda donde está entonces fueron a ofrecer mejores oportunidades a los que estaban en el campo para las fábricas aquí por ejemplo en las maquilas una mitilla me dijo ah eso de las maquilas es un desastre porque le ofrecieron un mejor salario a la muchacha y yo perdí a la cocinera pero de repente se fue la maquilas y me dijo ah que bueno ya se fue porque ya la cocinera regresó pero eso quiere decir que el que pone una fábrica una industria la única manera de conseguir personas es ofreciéndoles una mejor oportunidad cada industria que se forma necesita mucho capital porque por ejemplo ese tractorcito digamos que vale 40 mil dólares quiere decir que la plaza de este señor darle empleo costó 40 mil dólares hay que ver cuánto cuesta poner una empresa y según el número de trabajadores que emplea para saber cuánto cuesta un empleo porque los políticos dicen vamos a crear empleo pero y la gente lo cree entonces si ustedes se fijan por ejemplo quiero poner una carpintería me va a costar 200 mil dólares si voy a emplear 20 personas bueno 200 mil dividido entre 20 son 10 mil 10 mil por persona eso me costó ponerla en la empresa petrolera cuesta más o menos un millón de dólares por cada plaza de trabajo que se crea y en las industrias muy sofisticadas es muy alto la cantidad de dinero que se invierte por cada plaza que se crea ahora la única fuente de ese dinero es las utilidades de las personas entonces si se pone impuesto a los altos ingresos lo que se está logrando es mermar la inversión de capital porque ese impuesto no es para no se le quita a los lujos ni a los al nivel de vida del que lo pagó eso lo paga a sacrificio de sus inversiones las personas que empiezan a ganar más y más y se vuelven ricas y lo que hacen es van aumentando su nivel de vida van comprando mejor carro mejor casa etcétera etcétera y después empiezan a ahorrar y a invertir y si ponen el impuesto sobre la renta no van a creer que la esposa le va a dejar que reduzca su nivel de vida y le dice invertí menos allá pero ahorita aquí yo ya me acostumbraste a este nivel de vida así que se paga a sacrificio de los ahorros y las inversiones y el impuesto sobre la renta es un impuesto a esas inversiones que son más susceptibles de ser invertidas y mientras más susceptibles son de ser invertidas mayor es el impuesto en otras palabras el impuesto sobre la renta es de lo más empobrecedor que hay y para un país pobre es estúpido tener un impuesto sobre la renta es diseñado para quedarse pobres y por la única razón que lo tienen la mayoría de países en la América es porque los Estados Unidos les dijo que lo tenían que poner y a mí me consta porque aquí estaba yo entre estos tanes cuando vino esa insistencia que venía de El Salvador también así que yo no digo que esa gente es mala que están buscando cómo empobrecer al mundo lo que pasa es que son unos ignorantes no tuvieron la fortuna de sentarse aquí a aprender pero vean ustedes las implicaciones de esto todos estamos preocupados de de la pobreza por eso me interesé yo en la economía porque yo decía y aquí tanta gente descalza y no hay fábricas de zapatos ¿qué pasa? y entonces fui a ver al ministro de economía y trabajo es muy interesante esto que era Alfonso Bauer Pais el comunista en tiempo de Arevalo en años 50 y como había sido mi profesor le tenía tanta confianza y aún y como él es comunista pues hay que hablar de voz camarada no de señor ministro entonces le dije mira con esa ley de trabajo que pusieron no va a aumentar los salarios como podrían aumentar según la productividad de ellos etc y me di porque hay una ley aquí y la hay en casi todos los países de América todos los países que le hacen caso a la OIT porque en Estados Unidos no le hace caso y no hay esa ley pero aquí si uno despide a un trabajador le tiene que pagar un sueldo por mes según los años que haya trabajado y según el último salario entonces eso hace cautivos a los trabajadores de la empresa porque el empresario sabe que no se va a ir voluntariamente porque él tiene que hacer el pago solo si el despido es injustificado entonces tiene que ser despedido y todos los despidos dicen que son injustificados pero tiene que pagar cuando el despido es injustificado entonces una persona que tiene conciencia no se va a portar mal para que lo despidan y entonces tampoco se va voluntariamente porque sabe que pierde todo ese cuchubal que 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 ganaría si si es despedido y la tentación de portarte mal es muy grande porque dice si me porto mal gano todo ese dinero me puedo ir a otro lado a trabajar en total que lo platicamos con el ministro y me dice bueno y vos que sugerís yo le dije mira como ya no se puede quitar hagamos lo universal que no importe la causa de despido y entonces se convierte de hecho en un salario diferido y me dijo no eso acabaría con la lucha de clases una persona congruente después se fue a vivir a Cuba bueno vamos a ver es todo esto está escrito está en un librito un best seller que se llama no es un juego de suma cero donde elaboro con detalle este detalle porque como esto se aplica al comercio internacional si uno quiere dar una clase de comercio internacional no tiene que borrar la pizarra solo tiene que borrar aquí pone Japón y aquí pone Guatemala y aquí está ahora la explicación del comercio internacional ahora la gente cuando intercambia no no conoce esta ley es lo único que sabe es comparar cuánto me costaría si obtenerlo azar es todo lo que tiene que hacer todo lo que tiene que saber para tomar una decisión ahora cuando es comercio internacional como en el Japón la relación del precio de de pan a ropa es distinta a la relación de pan a ropa aquí aquí es de dos a uno de ya es de tres a uno eso da oportunidad al intermediario para hacer intermediación que es su función él dice bueno aquí es más barato el pan y voy a comprar el pan y lo llevo para allá y lo vendo y compro eso y lo vendo eso allá entonces esas diferencias de precios relativos es lo que hace posible detectar las oportunidades empresariales de quienes se quieren dedicar al comercio internacional para obtener más o menos entonces eso también está explicado en el bestseller y ahí se puede ver cómo cómo juega la paridad porque la paridad siempre va a reflejar el poder adquisitivo de la moneda si a ustedes le dicen mira te voy a dar mil yuanes por esto y bueno y qué puedo comprar con mil yuanes yuanes esa es la primera pregunta lógico lo que están averiguando es cuál es el poder de esa moneda comparado con el poder de adquisitivo de la moneda en que estamos haciendo trato y entonces eso es lo que determina dentro de ciertos márgenes las paridades y sólo hay una paridad prevaleciente en el mercado pero la misma paridad se va a aplicar entre el mercado de pan y el mercado de ropa entonces ahí es donde se descubre qué es más barato o cuál la oportunidad empresarial y ahí en el librito hago unos ejemplos no tienen que saber cálculo integral todo eso sumas y restas y lo más difícil que hay es una que otra división pero por lo demás es muy sencillo y para que exista para que se dé el comercio internacional el único requisito que hay la única condición necesaria es que los la estructura de precios relativos sea distinta de un país a otro porque eso es en lo que el empresario importador exportador se va a fijar y ahí de ahí viene el comercio internacional y la prueba de que esto no se entiende en los más altos círculos de autoridades internacionales es que están hablando tonteras todo el tiempo los ministros de los países y se juntan para inventar el comercio para hacer tratados de comercio tratado de comercio es por ejemplo lo hacemos con Estados Unidos yo quiero comprar un carro alemán pero no tengo tratado de libre comercio con Alemania el carro alemán es más barato en el mercado pero paga impuestos entonces compro el que no es tan barato porque no va a pagar impuestos y salió para mí más o menos de menor costo entonces la diferencia en el en el en el valor del bien que yo adquiero se debe a la distorsión de aplicar un impuesto a una cosa y a otra y todos esos impuestos de importación como se vienen en Estados Unidos en este gobierno es son lo que pasa es que distorsionan la asignación de recursos dónde voy a comprar dónde voy a vender qué voy a fabricar con qué lo voy a fabricar les voy a explicar un mercado común en tres minutos aquí hemos hecho un mercado común de Centroamérica ahora ya ya no somos tan exagerados para proteger el reducción de la literatura antes cuando se discutió la sede y luego que estaba presente recién en la industria y se hizo un nuevo receta de Centroamérica a toda la sociedad y bueno mirá aquí está el millón de los tantos zapatos aquí hay una cosa que no entiendo que dice monovetandolamina ¿cuánto le ponemos la cita a la cita y así se hizo la receta y de repente se le ponía ganas el gran y este el jefe de esa misión era Fuentes Moro el que estaba y cuando yo le pregunté a Alberto Fuentes le pregunté ¿qué es un impuesto tan alto? pues eso se llama impuesto económico ¿qué es eso? es un impuesto para limitar la inversión en esa actividad entonces se hizo se hizo el mercado común y se puede contar cómo funciona el mercado común aquí están cuatro paisitos este es Nicaragua quieren poner una fábrica soda cáustica aquí aprenden la forma la técnica y así entonces la gente de aquí de aquí de aquí de aquí importaba la soda cáustica del mundo de donde fuera más barata pero entonces dicen nosotros no podemos competir con esa soda cáustica barata en el mundo así que hay que poner un impuesto de soda cáustica todos los demás protestan y los tí los totales ustedes ustedes van a ser refrigeradoras y no pueden competir tampoco con las refrigeradoras que se importan del mundo ¿verdad? entonces vamos a poner un impuesto alto para las refrigeradoras entonces cuando se pone un impuesto común para evitar triangulación entonces ahora cuando viene la soda cáustica paga un impuesto aquí lo suficientemente da para que a este le convenga traer la soda cáustica de aquí en vez de aquí y en cambio esta esta refrigeradora que importaban que importaban estos se pone un impuesto ahí ¿de qué nivel? suficientemente alto para que no lo traiga de aquí sino que lo ven para entonces lo que están negociando son sacrificios yo estoy de acuerdo de sacrificar aquí si tú te sacrificas esos todos esos mercados son lunes me di cuenta ahí entonces que era una negociación de sacrificios por supuesto cuando lo que te explica es que no me quedo aquí el control de cambio yo yo le diría para fomentar la fuga de capital y nadie estaría de acuerdo pero eso es lo que hace el salario mínimo es una ley que prohíbe que prohíbe trabajar por menos de tanto pero no obliga a nadie a pagar eso porque nadie tiene que contratar a alguien para que haga algo que para él no vale entonces lo único es prohibir al trabajador trabajar por menos de tanto naturalmente la gente que trabajaría por menos del salario mínimo son una poca proporción de la de la de la población laboral generalmente porque eso si lo reconocen los del ministerio como lo reconoció un ministro aquí que una vez hicimos el complot de ir a pelear para que no pusieran el salario mínimo con algunos amigos y cuando llegamos al palacio a hablar con el presidente y el ministro de trabajo le dijimos bueno miren nosotros podríamos estar equivocados y como ustedes manden vamos a hacer lo que ustedes digan pero si con unas leyes se puede subir los salarios no hay que ser de tacaño pues pongámosle cinco horas a la hora y el ministro dijo eso produciría un enorme desempleo ah bueno entonces lo que estamos escogiendo es cuánto desempleo queremos pero es peor porque esos que no algunos que estaban un poquito abajo del salario mínimo y que no inciden en la planilla total de la empresa pues les van a subir pero muchos otros que trabajan y son es un gran número que digamos está ahí la señora de casa mire por cuánto me pinta esa pared un tipo que ande buscando trabajo pues a ese si le tiene que pagar el salario mínimo le dice bueno ahí venís el año entrante porque todavía aguanta un año y ese tipo de desempleo es al que más perjudica es al más pobre porque es al que le está quitando ese empleo ahora que hacen los que se quedan sin empleo debido al salario mínimo pues no se cruzan de brazos van a ofrecer su trabajo en donde se está pagando más del salario mínimo pero lo ofrecen el trabajo por un poco menos de lo que en realidad están ganando siempre arriba del salario mínimo entonces están pujando todos los salarios para abajo con aumentar la oferta de trabajo en el mercado porque cuando un trabajador en una empresa que está pagando mucho más del salario mínimo viene los trabajadores a pedirle aumento le van a decir no, yo le estoy pagando bastante aquí tengo una cola de gente en la calle que se está ofreciendo por la mitad lo que le estoy pagando así que no lo voy a aumentar quiere decir esa demanda que está ahí está bajando los salarios de todos que están arriba del salario mínimo también esas son crueldades y todo se basa en el nombre a una señora esto lo vio en televisión le preguntaron señora si supongamos nada más una suposición que el salario mínimo bajara los salarios ¿estaría usted de acuerdo? sí, yo estaría de acuerdo porque el salario mínimo bueno, contra eso no se puede no, eso es una perjudica mucho al trabajador eso la intervención económica del del Estado en el del gobierno en la economía es con objeto de causar que los ciudadanos actúen en forma distinta a como actuarían libremente y el instrumento que usa es la distorsión de precios o las leyes de trabajo y cosas así pero lo único que puede hacer es distorsionar el uso de recursos y ellos pues creen que es mejor eso porque ellos saben más que el mercado entonces el mercado va a desperdiciar las cosas y bajo mi sabia dirección vamos a hacer el uso de los recursos más racional y más efectivo eso eso se refiere al dinero porque la burbuja de de Estados Unidos esa es la causa del gobierno le le ordenó a los banqueros que no le preguntaran al futuro deudor si estaba empleado y si podía pagar la deuda porque eso era discriminar y bajó los intereses a cero entonces punto el mundo invertía en eso se hizo la burbuja más grande que causó esta crisis la distorsión y ahora con lo que están haciendo se va a poner peor bueno Guatemala México y ahora también un poco El Salvador tenemos problemas serios con el narcotráfico que ayer platicábamos en la mesa que que piensa usted acerca de la legalización de las drogas para quitarnos de una vez por todas este problema bueno yo estoy a favor de la legalización de las drogas porque no podemos seguir sacrificando vidas y fortunas debido a las luchas de los narcotraficantes que una vez legalizada la droga ya estarían sin el negocio no digo que eso se va a acabar con el uso de droga pero ahora tenemos el uso de droga ustedes saben quién es el productor más grande del mundo en marihuana los Estados Unidos pero ¿dónde lo siembran? para que para no en tierras del gobierno para que no se lo puedan quitar ¿cómo cómo se debe financiar un estado? pues yo creo yo creo mucho en los impuestos directos especialmente el IVA porque el IVA tiene la virtud que no es encascada y que todos están auditando a los otros y por lo tanto es el impuesto más barato de cobrar y no distorsiona los recursos en la forma que otros impuestos y libera al capital porque como dije hace rato el capital de los que tienen mucho capital beneficia más a los pobres que a los que tienen ese capital entonces los impuestos no deben tasar la capitalización del país porque de eso depende la demanda de trabajo y de la demanda de trabajo dependen los sueldos entonces es contraproducente los sueldos solo suben cuando sale un letrero que dice necesito trabajadores y ese letrero solo lo pone alguien que compró maquinaria y que si no consigue trabajadores pierde su capital entonces tiene que ver ahí donde están los demás para jalarlos como se jalaron a los de la agricultura a la industria y no terminé esa historia los industriales jalaron a los trabajadores de la agricultura entonces los finqueros tuvieron que subir los salarios de los que se quedaban en la agricultura para que no se siguieran yendo y para poderles pagar eso tuvieron que invertir en tractores y cosas para poderles subir el salario sin aumentar los costos porque si se suben salarios y los costos aumentan y los precios aumentan en cantidad equivalente no hay aumento de salario real bueno estamos bueno muchas gracias por escuchar aplausos 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 Gracias por ver el video.